La primera asociación que encontramos fue entre los géneros batara y el porfilos, que estamos desde esta otra asociación. Estos dos géneros son los únicos que presentan un tipo de anilación, que es la copa, es muy voluminosa, hay muchísimos materiales que están soportadas de la base, pero es una asociación que realmente nunca hemos encontrado ningún otro doctora superior con morfología o con cantos o con moléculas, ya que probablemente entonces sea una asociación errónea. Y el problema aquí es que la mayoría de géneros hermanos del género batara son géneros completamente desconocidos en su ecología y en su comportamiento reproductivo. No se tienen nada de información, por lo cual obviamente no se incluyen en el análisis y no sabemos exactamente qué más asociaciones se pueden presentar. Esta segunda asociación, en cambio, sí fue mucho más fuerte, y es entre un grupo de géneros tarnomanes y este grupo de jíptilas que presentan este tipo de anilación. Una copa abierta soportada de la base, con un montón de hojas secas, que son la estructura del nido y es porque es una tela de araña. Este tipo de estructura solo se presenta en estos dos géneros, y este género particularmente es importante porque presenta otras especies que tienen otros tipos de anilación. Entonces realmente es muy probable que este género haya que entrar analizado mejor con otra evidencia. Uno de los clavos que más se aportó es este, entre varias de estas especies que son géneros monotípicos, y algunos que son de géneros, que tienen muchas especies, donde lo que comparten es que muchas de las características que nos parece sustentable tienen que ver con la estructura que representan todas las especies. Este domo, que está ubicado en el suelo, soportadas de la base, cubierto con un montón de material por encima, es un tipo de anilación que hace muy verdadera esta familia, que se ha venido documentando en los últimos años, han empezado a encontrar especies que sí la tienen, que se desconocían, es probable que otras también lo tengan, y que en los análisis quedaron agrupadas como especies dentro del mismo clavo. Otro de los clavos que se soportó, es el de las especies que mían en cavidades naturales. Si vemos acá, todas estas especies construyen una especulina, que está formando una copa, pero dentro de cavidades naturales. Lo interesante es que todas estas especies, son especies que presentan otra de las especificaciones ecológicas más conocidas dentro de las aves, y estas son seguidoras estrictas de hormigas, son especies que están todo el tiempo, que están siguiendo estas hormigas legionarias que hay en las selvas, buscando todos los inconvenientes de todos los pichitos que hay, corriendo cuando pasan estas hormigas. Adicionalmente presentan otros caracteres que comparten, como es el tipo de anilación. Otro de los clavos que encontramos fue este, son especies que construyen copas colgantes, como es la mayoría de especies dentro del grupo. Pero estas especies presentan unas copas muy profundas, donde la longitud total del vídeo es mucho mayor que la longitud del diámetro de la entrada. Y también es importante porque encontramos algunos de los géneros que han sido sugeridos como que no son negros monotípicos, que en este momento no se sabe bien qué grupos, qué especies pertenecen y qué no, pero aquí con las características de la anilación empezamos a encontrar que podemos separar algunos grupos, entonces particularmente los de este grupo monotípico de la magnetrizca. Y otro de los clavos que encontramos más interesantes es el de estas especies, que todos construyeron unos nidos oscuros, únicamente de higuas y de raíces oscuras, de híbitas, sin ningún otro material adornado, sin ningún otro tipo de alimentamento. Y es muy bonito porque todas estas especies construyen este igual y muchas de estas especies no han sido incluidas en ninguna otra hipótesis que se haya sugerido para la familia. Entonces es muy malo encontrarlas todas como dentro de este clave. Y adicionalmente estas son básicamente las especies que no presentaron con una asociación muy fuerte. Todas estas especies presentan nidos como este, que siglas claras, folgantes, con el mismo soporte. Probablemente aquí falte también más detalle, o sea tratar de describir un poco más cuáles son esos materiales finos que de pronto puedan, ayudarnos a describir un poco más esto. Y aquí igualmente presentamos nidos en copa con materiales claros también, que generalmente tienen un aditamento por fuera, que no tienen un poco de musgo o de geladaña, que nosotros no pedimos, pero igual, no nos demostró mucha la solución. Únicamente para estos dos claves, pero con un poquito de musculatura. Entonces, ¿qué fue lo interesante? Lo interesante es que para esta familia obviamente se han propuesto, hasta el momento dos hipótesis moleculares, que son de especies, de número de especies mucho menor, que tenemos nosotros cerca de cincuenta especies, hasta como de medias microcondriales, hasta con ADN nuclear, y empezamos a encontrar que algunos de estos claves, que no saben nada más de por qué están asociados, sino porque molecularmente aparecen asociados, aparecen realmente también en nuestro grupo, como por ejemplo este, que es el grupo de las especies que anidan el lomo, en el cual incluso nosotros tenemos otras especies que no han sido evaluadas en el cirque, fueron incluidas ahí, que compartieron una cantidad de caracteres con respecto al tipo de anidación. Igualmente, el grupo que les contaba de seguidores estrictos de hormigas, presenta también un tipo de anidación que los distingue del resto de hormigueros, por lo cual también ustedes los encontraron aquí. Y bueno, finalmente como conclusión, con este trabajo que mostramos que realmente estos caracteres pueden servir para estimar a las que están dentro de la familia, sin embargo no a un nivel detallado de clases terminales y la especie terminal, sino que pueden servir para analizar niveles mayores, como géneros, como ocupaciones entre géneros. Nos demuestra que hay algunos géneros que es necesario revaluar, es necesario mirar con más detalle los monitores y nuestros análisis, nos demuestra que todavía tenemos una pobrísima capacidad de descripción, que es muy difícil cuando uno iba a buscar esas referencias secundarias y analizar esas descripciones de otros autores, empezar a estandarizar esto para establecer unos caracteres, ya que por ejemplo si recuerdan el nido que era una copita profunda, hay autores que escriben eso como una canasta, nosotros los escriben como copa profunda, como una mochila, entonces el que tiene forma de truete, que es peiforme, bueno hay un informe y cualquier cosa, entonces como pues escribir, no, o sea, ve como algo de todo eso, tener una sola estructura es realmente complicado, y todavía tenemos una tarea grande, muchas cosas que no sabemos como escribirlas, y finalmente es como el trasfondo de este trabajo, es que realmente también tenemos muchísima información nueva para especies que eran completamente desconocidas, que no les vaya a nada sobre lo que era el futuro. Bueno, gracias. Ah, muchas personas que estudian, pero gracias a ustedes y a la representación, al simposio y a ustedes. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Sí, mi nombre es el doctor. Es muy interesante. Y tengo un gran pregunta y me gustaría que pueda decirlo. Ahora que ha dicho que...